Hola a todos, en este video voy a explicar cómo determinar la emisividad efectiva de una superficie para todo el espectro de longitudes de onda. El problema indica que la emisividad hemiférica espectral de una superficie pintada se comporta como se muestra en la figura. Usando una aproximación gris selectiva, calcule la emisividad efectiva sobre el espectro completo. Entonces, lo primero que les voy a recomendar aquí es definir esa emisividad en función de una superficie gris. Y para eso vamos a utilizar el gráfico, las líneas que están punteadas. De tal manera que se formen líneas rectas, horizontales, para cada intervalo de tiempo, cada intervalo de longitud de onda. Podríamos configurar esa emisividad en función de lambda. Para tres valores diferentes, donde nosotros vamos a identificar tres longitudes o dos longitudes de onda. Características que vendría a ser este valor de lambda 1 a 2 micrómetros. Y el valor de lambda 2 a 4 micrómetros. Vamos a trabajar como referencia a esas longitudes de onda. Y vamos a indicar el comportamiento para tres regiones. Vamos a decir que para las longitudes de onda menor que dos micrómetros. La emisividad es 0.3. Tal como ustedes lo observan aquí. Vamos también a definir que para longitudes de onda menor de cuatro micrómetros. Es decir, en esta región de aquí. La emisividad va a ser aproximadamente 0.9. Tal como está en el gráfico. Y finalmente para longitudes de onda mayores que cuatro micrómetros. Para el resto del espectro sería de aquí de cuatro micrómetros en adelante. Esa emisividad es 0.5. Esas son las tres emisividades que vamos a considerar. Que podríamos ponerle incluso nombres. Y podríamos decir que esto es la emisividad en la región 1. Esto es la emisividad en la región 2. Y esto es la emisividad en la región 3. Así mismo sería bueno ir definiendo dos longitudes de onda características. Que es donde los que nos van a permitir distribuir o dividir el espectro total en tres regiones. Sería la onda 1 que es dos micrómetros. Y la onda 2 va a ser igual a cuatro micrómetros. Recordemos que la temperatura a la que estamos trabajando es 1000 Kelvin. Tal como está definido aquí. Considerando eso ya podríamos ir calculando la emisividad que nos están pidiendo. La emisividad efectiva. Vendría a ser el literal A de lo que nos están pidiendo calcular. Siempre la vamos a poder calcular como la relación entre. La integral. De 0 hasta infinito. De la emisividad en función de la longitud de onda por el poder espectral. En función de la longitud de onda respecto a la longitud de onda. Dividido para la integral. Desde 0 hasta infinito. De. El poder de emisión espectral de un cuerpo negro. Por respecto a esa longitud de onda. El denominador de esta operación es sencillo. Simplemente es el poder de emisión de un cuerpo negro. Pero el numerador. Están pidiéndonos calcular la integral de 0 hasta infinito. De la función de la emisividad. Poder de espectral. En función de la longitud de onda. Aquí ocurre que deberíamos dividir esta integral en tres partes. Vamos a poner. Como las emisividades son constantes. Podríamos escribir que esto es. Epsilon 1. Por la integral. Desde 0 a lambda 1. Del poder de emisión de un cuerpo negro. En función de lambda. Todo esto dividido para. Esta integral ya la hemos definido. Y es simplemente sigma. Por T a la cuarta. Es el poder de emisión de un cuerpo negro. A eso le sumamos. La integral. Bueno. Faltaría Epsilon 2. Por la integral. Del lambda 1 al lambda 2. De el poder de emisión de un cuerpo negro. En función de la longitud de onda. Con respecto a la longitud de onda. Dividido por sigma. T a la cuarta. Que es el poder de emisión de un cuerpo negro. Y más. Epsilon 3. Por la integral. Ahora vendría desde lambda 1. En este caso sería desde lambda 2. Hasta el infinito. Del poder de emisión. De la longitud de onda. Con respecto a la longitud de onda. Dividido para sigma T a la cuarta. En cuenta el denominador no cambia. Simplemente el mismo. Y considerando eso. Nosotros ahora podríamos decir. Bueno. La emisividad efectiva. No va a ser nada más que. Epsilon 1. Donde nosotros aquí debemos recordar. Que esta operación que tiene aquí. No es nada más que la función. Que nos permite calcular. Como F lambda 1 T. F lambda 1 T. Esa función. Es la relación. Entre la integral. Hasta lambda 1. Dividido para el poder de emisión. De un cuerpo negro. Y lo. Realmente lo obtenemos de una tabla. Ya vamos a ver. Cómo calcular ese valor. Aquí vamos a poner más. Epsilon 2. Y nuevamente. Aparece este término. Que voy a sombrear. Pero ahora es entre dos. Longitudes de onda. Cuando es entre dos. Longitudes de onda. No es nada más que la diferencia. De acuerdo a lo que hemos visto. En la parte teórica. Función de la onda 2 T. Menos. Función de la onda 1 T. Con el mismo procedimiento. Haríamos por el. Término 3. De esta sumatoria. Con la diferencia. Que ahora es la integral. Desde la onda 2. Hasta infinito. Recordemos. Cuando es la integral. Desde la onda 2. Hasta infinito. Es lo mismo que hagamos. De 0 hasta infinito. Y le restemos. Lo anterior. Entonces vamos a ponerlo. De esta forma. E3. Por. Uno menos. La función. De la onda 2 T. Básicamente. Ese sería el procedimiento. A seguir. Lo que debemos considerar ahora. Es quién es la onda 1 T. Y quién es la onda 2 T. Para poder. Seguir haciendo los cálculos. Ahora. E1. E2. Y E3. Ya los tenemos. Son Epsilon 1. Epsilon 2. Y Epsilon 3. La onda 1 por T. Sería. La onda 1. Por T. La onda 1 es 2 micrómetros. Y T es 1000. Entonces. Esto quedaría. 2000. Micrómetros. Kelvin. Y la onda 2 T. Sería. 1000. Por 4 micrómetros. Serían 4000. Micrómetros. Kelvin. Con esto. Podríamos determinar. Quién es. F de lambda 1 T. Y quién es. F de lambda 2 T. Utilizando la tabla. Que nos han proporcionado. O que la pueden encontrar. En algún texto guía. Lambda 1 T. 2000. Micrómetros Kelvin. Y 4000. Micrómetros Kelvin. Entonces. Esa es la tabla. Ustedes ya la conocen. 2000. Y 4000. ¿Cuánto valen las funciones? Que se observan aquí. 2000. Para 2000. Micrómetros Kelvin. Esta vendría a ser. El valor aproximado. Y para 4000. La función. Es este valor. Que tenemos aquí. Entonces. Podríamos. Trabajar con esos valores. O aproximarlos. A cuatro cifras significativas. Lo cual. Podríamos expresarlo. Como. F de lambda 1 T. 0.0. 6. 6. 7. Y. F de lambda 2 T. Como. 0.4809. Con esos dos valores. Podríamos trabajar. Lo único que tenemos que hacer. Ahora es reemplazar. Los valores de. Epsilon 1. Epsilon 2. Y Epsilon 3. Son conocidos. Son conocidos. Del gráfico. Las funciones. F1. F de lambda 1 T. Y F de lambda 2 T. También son valores. Conocidos. Con la tabla. Reemplazando. Los valores. Que. Obtenemos ahí. Quedaría claro. Que Epsilon. Es aproximadamente. 0.6523. Con eso. Habríamos calculado. La emisividad. Efectiva. De esa superficie. Una vez que tenemos. La emisividad. Efectiva. De la superficie. Podríamos. Calcular. El literal B. El literal B. Nos piden determinar. Cuál es. El poder de emisión. Por definición. El poder de emisión. Lo vamos a calcular. Como. La emisividad. Efectiva. Que le hemos calculado. Sigma. De a la cuarta. Lo único que vamos a hacer. En este caso. Sería reemplazar. Ya tenemos. El poder de. La emisividad. Que es. 0.6523. Sigma. Es. 5.67. Por 10. A la menos 8. Y la temperatura. Nos han indicado. Que es 1000. Esto le va a la cuarta. El poder de emisión. De acuerdo a las condiciones. De problema. Planteadas. No es nada más que. 3.69. Por 10. A la 4. Vatios. Sobre metros cuadrados. Eso sería. El procedimiento. Para determinar. El poder de emisión. Y la emisividad. Efectiva. En una superficie. Cuyo comportamiento. De emisividad. Espectral. En función. De la longitud de onda. Es variable. Eso sería todo. En cuanto al video. Cualquier duda. Pregunta. La pueden poner. En comentarios. Gracias. Gracias.